Desde el incomparable marco de la azotea del Círculo de Bellas Artes de Madrid, cuatro músicos, Amaral, Cristina Rosenvinge, Nacho Vegas y Hugo Daufrad, se han reunido esta noche para rendir un sentido homenaje en su 70 cumpleaños al legendario cantautor Bob Dylan. Un concierto sobrio y elegante donde los cuatro músicos han intercalado canciones propias con versiones de temas del cantante estadounidense a las que han imprimido parte de su sello pero sin abandonar en todo momento un estilo claramente dylaniano. La tarde-noche empezó suave con una comedida Rosenvinge. El siguiente en felicitar a Dylan fue el artista asturiano Nacho Vegas. Ya con la noche prácticamente de entrada y el público entregado, los terceros en actuar fueron el dúo Amaral. Con el concierto en su punto álgido, los tres artistas españoles compartieron el escenario y unieron sus voces con solvente resultado en un único tema, la muerte no es el fin. Tras los músicos españoles llegó el turno al cantautor francés de origen español, Huda Ufray, especializado en versionar a Dylan al idioma galo, en lo que ha sido un perfecto fin de fiesta que ha seducido por completo a los asistentes.